Los apellidos que tengo molestan la vida mía El primero es Trejo, el segundo es Díaz El primero es Trejo, el segundo es Díaz Si voy por la calle, me grita la gente Ya todos lo saben, me tienen pendiente Si me voy pa' Venezuela, si sigo pa' Puerto Rico Si me voy pa' Venezuela, si sigo pa' Puerto Rico Eso es gran problema, con mis apellidos Por más que yo quiera, no vivo tranquilo Si voy por la calle, me grita la gente Ya todos lo saben, me tienen pendiente Si voy por la calle, me grita la gente Me grita la gente, ya todos lo saben Me tienen pendiente Pero mira como lo puedo decir, San Romero Me grita la gente, ya todos lo saben ¡Gracias!